¡Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad y me gustó! Y ahora bien, cuando regreses, quiero hablar tranquilamente sobre el tema del adiós. Ahora que estuviste lejos, se nos apagó la luz, me di cuenta que es costumbre lo que existe entre los dos. Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas. Se rompieron las cadenas que arrastraba el corazón. No me hizo daño tu ausencia, siempre dije a tu regreso, así no hacemos mi beso. No nos daremos amor, ahora que estuviste lejos. Pude ver tranquilamente que nos une solamente el miedo a la soledad. Ni te extraño, ni te extrañas, ni te amo, ni te amas. Y esta historia que es tan rara, pongamos un final. Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas. Se rompieron las cadenas que arrastraba el corazón. No me hizo daño tu ausencia, yo aprendí que a tu regreso, así no hacemos mi beso. No nos daremos amor, ahora que estuviste lejos. Pude ver tranquilamente que nos une solamente el miedo a la soledad. No te extraño, ni te extrañas, ni te amo, ni te amas. Y esta historia que es tan rara, pongamos un final. Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad. Y me gustó. Chica. Chica. Chica.